La situación del día, chicos, estamos por fin en Chicago y fijaros dónde hemos venido. Hemos venido aquí, a esta fuente, que es curiosa porque, literal, me dan por la boca. Bueno, escupenado. Tenemos la ruta para recuperar el tiempo perdido y estamos en Springfield, Chile, Simpson. No tiene nada que ver con Simpson. Víctor, ¿qué te ha pasado, hijo mío? Has tomado un color bastante, bastante oscurito, Víctor. ¿Has perdido? ¿No has comido? Víctor, ¿qué ha pasado? Come un poco más, hijo mío. ¡Víctor! ¡Mira qué épico! ¡Estamos en la vida real! ¡Estamos en Cars! Oye, ¿por qué hay dos mates? No, ese es uno falso. ¿Este es una verdad? ¡Qué guay! Víctor, mi niño, nos estamos encontrando más cosas. Está aquí el Seri. Por ahí está Rayo McQueen. ¿Es el Rayo McQueen, no? ¡Sí! Y aquí está el italiano, los que le ponen las ruedas. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Vamos a por Rayo McQueen! Rayo McQueen, vamos a verlo. ¡Vamos a verlo, loco! ¡Vamos a verlo, Rayo McQueen! ¡Vamos a verlo! ¡Qué guapo! Sí, es Rayo McQueen versión, versión AliExpress. La ilusión me da es ir recorriendo todo este camino. ¿Qué te voy a decir todo el rato que estás en la Ruta 66? Voy a pedir un café con leche. La capacidad es ni a esta. No pastigas, tío. Si es que no me me quedo. ¿Dónde vas a meter todo eso? No te va a caber. Tipi. Estamos en un hotel de tipis. Y sí, a muchos, ¿a quién les va a recordar esto? Tipis, tipos, tipas. Es muy típico los tipis, porque estamos en territorio narajo. Entonces llegas y aparcas delante de tu tipi. ¿Vale? Y el nuestro es el número 6, por ejemplo. Entonces ahora nos llamamos cómo es. Lo primero que dijo Víctor fue, huele a indio. Huele a indio. La habitación, pues es súper, súper, súper cutre y pequeña. O sea, hay dos camas, ¿vale? Aquí hemos podido dormir juntitos y todo esto, con Víctor. Y luego hay un chile para que las maletas, una tele cutrosa. Hay que hacer cuestión de aire acondicionado que se agradece. Una mini mesa donde no cabe absolutamente nada. Y ya está. Esto es la habitación. No, 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 no ¡Gracias!